Momento histórico, Adrián Navarro Olvat. ¡Gracias! Acaba de tocar, nada más, triple, pegó Adrián Navarro. Vamos a esperar que anote otra carrera. Adrián Navarro en tercera base, al VAT está el número 20. Vamos a esperar que anote la carrera, Adrián Navarro. Le tiran una joroba. Adrián Navarro tiene que meter esa carrera, chacón. ¡Sácalo! ¡Váñales una perdidita! ¡Váñales otra joroba sin efecto! ¡Adiós, castellano! ¡Una braquilla! ¡Adiós! ¡Aunque te lo den de caballo, eres el mejor corcel de éste! ¡Ya! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Váñales otra joroba! Martín, Martín, el bello que es Javier Hecto! ¡Namarrro, rabarrito te habla! ¡Namarritito!